ah los buenos días buenas tardes buenas noches ya no voy a decir buenos días buenas tardes cuando echamos como están pues aquí la verdad es que no no pude vencer a a este mono no sé cómo vencerlo no sé si tengo que darle un montón de balazos a lo loco es mucho 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 muy para atrás vamos a intentarlo en esta ocasión a ver qué tal nos va y este si esto estaba nada ya sé cómo usarlas hay güey porque uno debe tener dos y no puedo ganar nada de zapote no la puede atravesar creo que nada más me están dando aquí abajo creo que nada más me dieron esa granada creo que nada más me habían dado esa granada y la de la pistola o sea me pierde por aquí no me salía nada no ya habíamos llegado hasta acá lo que estoy viendo y estoy técnicamente pensando es que pues no voy a acabar todas las balas todas las pistolas todo lo que tenga con tal de de vencer ese tipo pero no va a estar nada fácil se me va a complicar mucho la existencia no puede ni quiere entrar ya sé que me va a creer ahí el güey y si me meto corriendo a ver si funcionaba no me voy a poner a rifle ahí el tipo Ay, como que me dio media media Voy a la Ni con esto ni con el otro Ay, creo que es para acá Agáralo 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 Ay, voy a tener nada Sí, ya me dio Qué tonto Ahora, ahora para acá Al fondo, a la derecha Déjame combinar Agáralo 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 una visión vamos a la fuga justo en este momento ah 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 ¡Suscríbete! ¡Creo que ya lo maté! ¡Creo que ya lo maté! ¡Ja, ja, ja! Bueno. ¡Fuf! Curiosamente, ¿no? Se escapa la... No sé si tomarme la planta. Déjenme buscar, si no dejé... A ver, aquí en el mapa. Creo que no. Ya, si no... Me he dado cuenta que si en el mapa no sale algún simbolito es porque... No dan ya nada. ¿Cómo ven, chavos? Esta parte lo logré. Pólvora, maldita sea. Ay, creo que veo una hierba. Vamos a ver... ¿Me la echo? Pues sí, ¿no? Es momento para echarnos una plantuski. ¿Qué voy a mover? Ah, el puente ese para cruzar. Ok. Entonces buscamos algo. No, nada. Acá tampoco. Mientras no regrese el monstruote. Todo va a estar de lujo. Vamos a ver. Vamos a ver que voy por acá. Y bueno, ya llevamos... Casi diez minutos. Vamos a ver. A ver. Voy a poner un local. Dame... Ah, bien. Todos. Más... Más espacios. Muy bien, me agrada. Para llevar más cosas. Máquina de escribir. Pero... Déjenme ver si no me dan más armas aquí en este... Save room. Mejor conocido como Save room. La verdad es que no sé si avanzar más. Ah, chavos. Me parece que aquí se va a poner todo complicado a partir de este momento. Uff. Púlvora. Mejor no sé si voy a darlas. Esta es yo creo que ahorita no. Yo creo. Esta chav... Esta ya no. Este nos dejamos hasta... Vamos a dejarlo así. Púlvora, pólvora. Entonces, como... Cominan por día. Entonces, para que una misión de magnum. A ver. Vamos a ver el papel... A los papeles. Porque... Tengo pólvoras. Pero... Quiero saber si puedo. Ya no me acuerdo si puedo. Pólvora. ¿Dónde está? La gema roja. Cada otro de alguien. Protáctil. Hierbas. Tequillas. Primera. Tarea de novatos. No. Usos de la pólvora. No es pistola. Cartillos de prospecta. Es un programa. Pulva de alta calidad. Amarilla. Y si usamos los amarillos. Me dan por la de alta calidad. Amarilla. Dos. Manufactiones de Magnum. Nada más. Son las únicas tres. Tengo los. Tenemos. Dos amarillas. y podemos que el magnum estoy diciendo que la escopeta no bajas entonces por vino esta y esta no a ver así en grande el magnum vamos bien así déjame guardarlo aquí chavos vamos a guardarlo aquí y vamos a ver más adelante si no pues de aquí lo volvemos a guardar vamos a avanzar un poquito más por si llegamos a un punto órale en el estacionamiento no se sabe interesante pero ay wey aquí lo que me da miedo voy a ver un mapa por aquí lo que me da miedo es que me voy a salir el la cosa esta ah miren la fuga de agua se ve se ve real tengo que entrar ahí no guay antes en los carros te daban tarjeta la cual no tengo no 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 es granny va venga un paro no se de quien adaguar cuidado como Bájala FBI Ada Wong Lo siento Gracias Por la ayuda Me sorprende que hayas llegado aquí FBI ¿Qué está pasando? Lo siento Es información confidencial ¿A dónde vas? Hazte un favor Deja de preguntar y sal ya de aquí Bueno, hay que reconocer que me quito el pelo No hemos terminado de hablar Ok, aquella puerta está cerrada Vamos a ver acá Vamos a ir para allá Lo que sí me hace mucha mucha Exacto Jóven Usted sí sabe Y tenemos mapa de la comisaría Muy bien, muy bien Son las celdas Vamos para allá Vamos para las celdas Aquí ya no hay más que investigar Imagino que ya estará allá Está cerrada Ok A ver No pasa Ok A ver Algo me dice Que te mate Algo me dice Algo me dice No Aún no lo voy a bajar Seguramente si lo bajas Nos van a dejar venir todos Achis Achis Un ser humano Hola humano ¿Llevas mucho aquí? Bastante ¿Eres el único que queda? No Somos unos cuantos Buenas noticias Salvo que te envíe Irons Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me enteró Tendría un buen motivo Pues sí Iba a filtrar sus trapos sucios Supongo que yo habría hecho lo mismo Eh Hagamos un trato Sácame y te daré esto No hay otra forma de salir de ese garaje Lo siento No puedo Tengo que hablar con el jefe Mira Los dos estamos atrapados O nos ayudamos El uno al otro Mierda Ya viene ¿Qué es lo que...? Venga No seas cabrón Necesitas esto Sácame de aquí ya Dios mío Dios mío ¿Quién va? Soy yo ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado Ha sido tan rápido Te dije que te fueras No querrás acabar como ven ¿Lo conocías? Era un informante Con mucha información para mi investigación Un informante Con mucha investigación Claro que sí puede Edda Wang Soy Leon Kennedy Soy Leon Kennedy Busca una salida Leon Mientras puedas Y hablaremos Me llamo Eida Eida Juan La cara De este tipo De este tipo De los ojos No sé para dónde está esta herramienta Tengo que hacer algo aquí pero no sé qué unir fusibles o algo así No lo entiendo No me dice O sea no me dice que tengo que hacer con esta cosa Es algo que Un otro panel de la cárcel Ah ok No hay energía en la pena de la cárcel Puede la persona a cargo de arreglarlo cuanto antes Supongo que todos lo sabéis Pero como el panel de energías de la cárcel es de ojo De narices Se necesitan piezas de panel eléctrico Que ya nadie fabrica Deberían haber algunas en la sala del generador Agenda Solo queda una de las piezas en el panel eléctrico En la sala del generador El chico que ha venido a arreglar la campana del torre del error Debería de tener otra Así quítasela Quiero decir Pídesela por favor Pues no hay luz Eso suena bien Porque si estos güeyes No me van a hacer nada Dije que no me van a hacer nada Y espero que yo tampoco Aquí ya no hay nada Creo que tenemos que regresar Y aquí Nada más hay una puerta Porque lo de ahí ya no baja ¿Cuánto vamos? 21 minutos Quiero llegar a un save Save room A ver si aquí me dan algo No, no me da nada Puta Odio la zona oscura Vamos a ver Perrera Uy no Vamos a salir de tiro A ver si encontramos más balas Cerrado Cerrado Cuántas balas tengo Ok Esto ya es un poquito más Alentador Pero necesito Caja Entonces lo exploramos Eliminación del equipo Objetivo Eliminar la llave del coche 7, 4, 3, 9, 3 Lleva a 2 Llave a 3 No se puede usar Pero aún puede abrir El manito Y las puertas del coche Con los botones De aquí ya ve Habla Examinar ¿Y cómo la ha girado? Ah Ah, la llave Muy bien Mensaje Mesterro con sitio Muñecos Muy triste Los niños Bueno, vean No, no lo interesante O nada Importante Hay una vieja ahí Pero Bala de escopeta Muy bien Vamos a cargar Y no me gusta Que salgan las balas de escopeta Porque eso significa Que voy a ocuparlas En algo Eso no me agrada Mucho Pero bueno Creo que tenía Esa llave Maldición Pues creo que es todo Aquí Nos queda De otra Aquí Ir a la A la perrera Chavos No hay de otra Pero Habla sobre Una patrulla Yo espero Que sea esta No ¿De qué patrulla Hablará? Esta No A ver Hay otra patrulla Por ahí Solamente La del fondo Pero no 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 creo No Ahí decía patrulla Obviamente Este carro No es No Pues sepa De qué patrulla Sería Lo que me están Hablando Esto suena como que se va a poner bravo el asunto Por la de maldilla Vientos Siento que en algún momento Híjole Llevamos media hora Chavos No manches Vi una planta No No vi una planta Y estoy seguro Que Ahorita que regrese Seguramente Esta no se verá Ah Se escribió Tengo que quedar con la manivela Mi querés Te la voy a dejar Pero antes de Entro La Hijo La Móvil Ah Vientos Esta planta Roja Vamos a guardarlo Para que no estorbea Disculpe Si este video Dura mucho Pero Guacala A lo mejor quédense Allá dentro Este no abre Este no abre No encontramos Nada 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 Balas No sean desgraciados Este si abre No Mejor quédense Allá dentro ¿Por qué no abren? Quédate ahí Ha No sé por qué estoy aquí Oren 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 a a a a a a Ah, esto se ve chido Diablos No, aquí no me ha dicho que tenga que hacer un este ni una nota ni nada que tenga que hacer algo Miren, esos no se abren Quien se porque Tampoco Tomás me dieron la llave moral Ah, aquí está A ver otra vez A ver, vamos a ver porque se supone que la llave moral está ya exactamente ¿Dónde diablos entré? A ver, generador Genial Una caja Compañuelo de un icónico caja Se me está alargando este video chavos, pero Creo que si es importante Terminar esta parte Creo yo Aunque no me gusta En lo más mínimo Ese ruido escalofriante Aquí no da nada Aquí Según ya está Ah, tiene que quedar En el Rojo Creo que si es un push Ahí está Ya ven Aromata el pinche perro Puta, me tengo que meter a la perrera Uy, 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 uy Me quedé sin balas, señores No, me voy a echar esta No, la voy a combinar con esta No, escapé Uy, cobrón Dime que abre, dime que abre No No Ah Ok, eso quedó hecho Ahí está No hay ufff ufff señoras y señores lo único que tengo son granadas, no tengo balas wow 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 creo que no me puedo regresar esto va a estar de locos no, 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 no no, 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 no creo que lo tendré que meter ahí, pero definitivamente no me voy a arriesgar me voy a salir ya me voy a la State Room definitivamente es mucho ya, mucho tiempo, 40 minutos de vídeo y esto no está haciendo nada, nada vamos a dejar este no, vamos a dejar o vamos a dejar este vamos a dejar este y pues con la pena, necesito pólvora a ver vamos a combinar estas dos con esta me dan muy poquitas balas esta la voy a dejar entonces me voy a llevar bolas de esta no tengo más no tengo más señores señores bien vamos a dejar aquí chavos vamos a guardarlo no sin antes decirles que se suscriban le den like y que ativen la campanita de notificaciones yo me despido soy yo con buenos días buenas tardes y buenas noches en este torrífico Resident Evil ahora si les pude bye bye i